La banderada nacional y nadadora Karen Torres sumó este domingo la primera medalla de plata para Bolivia en los décimo primeros juegos sudamericanos que se desarrollan en Cochabamba. Durante la prueba de 100 metros mariposa, la boliviana quedó a sólo 26 centésimas de la representante de Venezuela, Jesserik Pinto, quien logró la medalla de oro con un minuto 0 segundos y 70 centésimas. Y es que los últimos metros de la competencia también se vivieron con mucha emoción por parte del público asistente. En la tercera ubicación quedó la brasileña Clarice Pereira Santos con un tiempo de 1 minuto 2 segundos y 40 centésimas. Realmente muy contenta, di pelea hasta el final para poder llevarme la medalla de oro, logré ser un nuevo récord nacional absoluto con un tiempo de 1.0096. Karen Torres fue favorita para la presea de oro tras lograr el mejor tiempo en la ronda de clasificación disputada. La mañana del domingo en el centro acuático del gobierno municipal de Cochabamba.